Tal vez se les hará increíble la noticia que les voy a platicar a continuación, pero desde el gigante asiático Xi Jinping acaba de anunciar que envió tropas a Rusia para comenzar maniobras militares conjuntas entre Rusia y el gigante asiático Además desde China también aseguraron que estos ejercicios militares van a ser a grandísima escala Y que además de incluir a China y a Rusia también estarán otros países como la India, como Bielorrusia, Mongolia y Tayikistán Sin embargo después de estas declaraciones de Xi Jinping, el portavoz de Pekín anunció que estos ejercicios militares para nada Tienen el objetivo de apoyar directamente a Rusia en el conflicto contra Ucrania Y dijeron desde Pekín también, el ministro de asuntos exteriores de China, Wang Yi Que esto para nada significa que China apoya a Rusia y que ya no apoya a Occidente Y reafirmó que China está hermética ante este asunto entre Occidente y Rusia Es decir que se sigue manteniendo con una neutralidad intacta entre el conflicto que existe hoy en día en el este de Europa entre Ucrania y Rusia Y es que Wang Yi, el ministro de asuntos exteriores de China Dijo claramente que estos ejercicios y maniobras militares que estarían realizando en conjunto con Rusia Para nada se relaciona y en lo más mínimo en lo que tiene que ver con el panorama militar a niveles internacionales y a niveles regionales en Europa Es decir que China de alguna u otra forma quiere dejarle claro a Estados Unidos y a Europa Que ellos siguen estando neutrales ante este asunto Y es que ustedes podrían decir que China lo está haciendo por miedo a la potencia estadounidense Pero tal vez es mera precaución para que no se entienda que China está del lado de Rusia en contra de Ucrania Y que le empiecen a llover todas y cada una de las sanciones occidentales a China como se las han impuesto a Rusia Acto seguido de estas declaraciones, el representante chino en las Naciones Unidas Específicamente en el Consejo de Seguridad Dijo que para nada estas maniobras militares tienen alguna relación también con el conflicto que está librando diplomáticamente hablando China contra Estados Unidos por el tema Taiwán Y es que dijo el representante chino en las Naciones Unidas que todas estas maniobras militares que se van a estar realizando entre China y Rusia Única y exclusivamente tienen que ver con un acuerdo ya previamente firmado a la invasión de Rusia a Ucrania Y que es un acuerdo que deben cumplirlo, el cual dice claramente que se deben de realizar maniobras militares conjuntas entre Rusia y China periódicamente Asimismo desde Pekín anunciaron que los ejercicios y maniobras militares a gran escala conjuntamente entre Rusia y China Se llevarán a cabo a partir del 30 de agosto y culminarán hasta el día 5 de septiembre Y por supuesto que podríamos estar pensando que China le tiene miedo a Estados Unidos porque no se cansó de aclarar Y si quieren vean las declaraciones que hizo Wang Yi, el ministro de Asuntos Exteriores de China Porque al finalizar toda esta conferencia donde anunció que China no tenía ninguna posición en el conflicto entre Rusia y Occidente También aseguró al final que estas maniobras únicamente también tienen el objetivo de reconocimiento entre tropas Que participan en estos ejercicios y que para nada están formando una alianza contra Estados Unidos Porque dijo Wang Yi, lo último que queremos es que Estados Unidos piense que estas maniobras tienen el objetivo de disuasión Y mucho menos de causarle un problema a Estados Unidos Sin embargo también hay que decir que no solamente el que le tenga miedo China a Estados Unidos puede ser la razón de tantas aclaraciones por parte del gigante asiático Y apegándonos un poco a que China afirma que es un país que no tiene la intención de ganar la hegemonía mundial Y que tiene la intención de que todos los países convivan armónicamente Basándonos en esta supuesta ideología de China Podríamos afirmar que tantas aclaraciones sobre que China no apoya a Rusia en contra de Occidente Únicamente tienen el objetivo de no encender más las llamas de conflictos militares Que ya de por sí abundan hoy en día en el mundo Acto seguido y como ustedes ya se lo imaginan Respondieron desde Washington inmediatamente Después de que se diera a conocer esta noticia De que China mandó tropas hacia Rusia Y es que el portavoz de la diplomacia estadounidense Ned Price Anunció que si bien estos ejercicios militares según China No tienen el objetivo de posicionarse a favor de Rusia Y en contra de Estados Unidos y Occidente Por supuesto que esta relación tan estrecha cada vez más de por sí Entre Rusia y China si socava la estabilidad y la seguridad mundial Porque dice Estados Unidos al estarse formando un bloque externo a todo lo que tenemos construido Sin lugar a dudas lo que ya está construido está siendo amenazado Por aquellos que se están saliendo de lo que juntos construimos durante años Sin embargo Ned Price también dijo que Estados Unidos no está dando ninguna lectura negativa Para este envío de tropas que está haciendo China hacia Rusia Y dicen nosotros tenemos claro conocimiento de que este tipo de ejercicios corresponden a un acuerdo entre China y Rusia Y dijeron desde Washington y específicamente desde el Pentágono Tenemos estudiada toda la situación y sabemos que nuestra seguridad nacional Y la de nuestros socios en esta región no corre ningún riesgo Además desde el Pentágono también aseguraron que estos no son los primeros ejercicios de este tipo Aunque por la situación geopolítica actual donde hay muchísimos conflictos Y donde se están formando bloques geopolíticos Dice el Pentágono nosotros entendemos que se prendan las alarmas Pero estos ejercicios no van a ser los últimos y tampoco son los primeros de este tipo entre Rusia y China Y además dijo el Pentágono hay que recordar que también están participando otros países Como ya se los dije la India, Bielorrusia, Mongolia y Tayikistán Pero tú qué opinas, crees realmente que China no tenga intenciones de posicionarse a favor de Rusia En el conflicto que tiene actualmente el Kremlin contra Ucrania y en general contra todo Occidente Y sobre todo, crees que Estados Unidos es cierto que no está viendo estas maniobras como una amenaza O crees que por debajo de la mesa está ya pensando en qué hacer para quebrar con esta relación de amistad Inquebrantable supuestamente que tiene Putin y Xi Jinping con Rusia y China Déjame tu opinión en la zona de los comentarios Bienvenidos a un nuevo video de Geopolítica en el cual como ustedes ya saben Les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor de todo el mundo Y vámonos rápidamente con la segunda noticia del día de hoy Y es que desde el bloque de la OTAN a través de su secretario general Jan Stottenberg que ustedes ya lo conocen y lo conocen muy bien Aseguró que si continúan constantes provocaciones y ataques entre Kosovo y Serbia El bloque de la OTAN tendrá que intervenir en este conflicto para llevar paz a toda esta zona de Europa Que sabemos ha sido histórica y tradicionalmente el inicio de conflictos bélicos Precisamente ahí fue donde nacieron las dos guerras más increíbles que hemos tenido Y también las más sufridas Exactamente la primera y la segunda guerra mundial Dijo Jan Stottenberg Si estas elevaciones en las tensiones diplomáticas entre Kosovo y Serbia no bajan Entonces tendremos que entrar con nuestro ejército Dijo Jan Stottenberg Refiriéndose al bloque de la OTAN y al ejército Del bloque transatlántico militar Dijo Stottenberg para llegar y poner orden Principalmente esta amenaza de que la OTAN está lista Para intervenir en el dado caso de que sea necesario A favor de la paz en esta región entre Kosovo y Serbia Obviamente estas declaraciones van enfocadas y dirigidas al presidente serbio Y en general a toda la diplomacia serbia Que hay que decirlo tajantemente La OTAN apoya por supuesto más a Kosovo que a Serbia Al menos militarmente Por su parte Bucic el presidente serbio aseguró que ni Serbia ni Kosovo Necesitan bases militares extranjeras Haciendo referencia por supuesto a las bases militares del bloque de la OTAN Y dijo Bucic Nosotros somos capaces de asegurarnos que nuestros países tengan la paz Que necesita nuestro pueblo No necesitamos que nos vengan a dar clases de cómo llevar la paz a nuestros ciudadanos Y menos dijeron un bloque como el de la OTAN Bucic el presidente serbio continuó asegurando que si bien la OTAN piensa que hay un montón de conflictos en esta zona Por lo menos actualmente dijo Bucic nosotros tenemos la seguridad de que nuestro ejército nos protegería en el dado caso de una amenaza por parte de Kosovo Y recordó a la OTAN que Serbia siempre ha tenido un ejército total y absolutamente neutral Que no está ni a favor de Rusia ni a favor de China y mucho menos así lo dijo a favor del bloque de la OTAN Sin embargo como ya se los dije Estotelmer dejó muy pero muy claro que en el dado caso de que sea amenazada la estabilidad y la seguridad en Kosovo Sobre todo por parte de Serbia En ese preciso momento todos los militares pertenecientes al bloque de la OTAN entrarán como ya se los dije Y como lo dijo Estotelmer para llevar paz a esta región Sin embargo también hay que asegurar que Estotelmer después de su anuncio en conferencia de prensa Con relación a este tema en donde dijo que la OTAN está preparada para entrar al conflicto en el dado caso de que sea necesario En esta misma conferencia de prensa aseguró que la diplomacia entre Kosovo y sus vecinos específicamente con Serbia Si ha mejorado muchísimo con el pasar de los años y que no todo es negativo como se pensaría que lo es Y aprovechó Jan Estotelmer para dar la bienvenida a la nueva ronda de negociaciones diplomáticas entre Kosovo y Serbia Que se llevarán a cabo este fin de semana en la que dijo Jan Estotelmer Si no se ponen de acuerdo les advierto entraremos a llevarles paz Pero tú que piensas de este conflicto entre Kosovo y Serbia Quien crees que tenga la razón la OTAN que dice que ellos tienen la urgencia Inclusive la responsabilidad de entrar al conflicto en el dado caso de que sea amenazada la seguridad de esta zona Porque consecuentemente sería amenazada la estabilidad y la seguridad europea O estás de acuerdo con Serbia que dicen necesitan respetar por parte de la OTAN nuestra soberanía y nuestro ejército Que es neutral según Bucic el presidente serbio Pero también me gustaría conocer tu opinión sobre cómo crees que terminará todo esto ¿Crees que en esta nueva ronda de negociaciones que se va a llevar a cabo este fin de semana Se lleguen acuerdos positivos, diplomáticos y geopolíticos? Y por último te preguntaría si crees que la OTAN lleva paz a los territorios O lleva problemas como lo aseguran muchos otros países Déjame tu opinión en la zona de los comentarios Y vámonos rápidamente con la tercera noticia del día de hoy Y es que Vladimir Putin, el presidente ruso Acaba de dar una orden que puso a temblar al mundo Y es que ordenó el envío inmediato de tres aviones militares cazas rusos Pero no solamente eso, sino que envió a los tres aviones rusos Capaces de portar armas hipersónicas, misiles pues Y todavía lo más grave de esta noticia Es que ordenó el envío de estos aviones con cargamento de misiles hipersónicos A Kaliningrado, la parte rusa autónoma del territorio del Kremlin Que ustedes ya saben, está al lado de Lituania Y es la puerta que tiene Rusia hacia el mar Báltico Vladimir Putin dijo que esta medida fue consultada por un montón de personas dentro del Kremlin Pero dijo Vladimir Putin, Occidente y específicamente el bloque de la OTAN Nos obligaron a tomar esta decisión Porque después de la adhesión inminente de Suecia y Finlandia Al bloque de la OTAN nos quieren dejar fuera del mar Báltico Y no lo vamos a permitir Y es que dijo Vladimir Putin, con todos los países que dan hacia el mar Báltico Dentro del bloque de la OTAN Por supuesto que Kaliningrado, que es parte íntegra de nuestro territorio Está bajo ataque, al menos diplomático Y dijo, tenemos que evitar de que ese ataque diplomático Que está sufriendo Kaliningrado y Rusia No se pase a un ataque militar En estos momentos Vladimir Putin también ha aumentado en demasía Toda la presencia militar y de poderío militar Que está poniendo Rusia en esta zona de Kaliningrado Y además en la flota rusa que está en el mar Báltico Porque Putin está asegurando y está insistiendo De que la inminente entrada de Suecia y Finlandia al bloque de la OTAN A largo plazo tiene el objetivo de expulsar a Rusia Por completo del mar Báltico Lo que obviamente dejaría todavía más aislada a la madre Rusia Sobre el armamento y los aviones que envió el Kremlin a esta zona de Kaliningrado Vladimir Putin estuvo asegurando Que supuestamente los misiles hipersónicos rusos Que llevan estos tres aviones caza rusos Tienen la capacidad de alcanzar hasta 2.000 kilómetros de distancia Y además hacerlo a una velocidad de 5 veces La velocidad del sonido Por eso su calificativo de hipersónicos Pero tú que piensas Crees que realmente las intenciones de la OTAN Con la adhesión de Suecia y Finlandia al bloque Sea expulsar a Rusia de este mar Báltico O crees que Vladimir Putin está utilizando este argumento Para justificar el aumento de poderío militar en Kaliningrado O crees la versión de Putin que dice Tenemos que asegurarnos de que territorio ruso Como lo es Kaliningrado No corra ningún riesgo Déjame tu opinión en la zona de los comentarios Y vámonos rápidamente con la cuarta noticia del día de hoy Es que desde Israel están anunciando Que las relaciones diplomáticas con Turquía Se van a restablecer al 100% Dijeron ambos países que esto Es el resultado de un amplio y largo proceso diplomático Que se ha llevado a cabo para que nuevamente sean amigos Turquía e Israel Este hecho sin lugar a dudas favorece más Estados Unidos que a ningún otro país Pero se preguntarán Peregrino, ¿pero qué tiene que ver Estados Unidos en todo esto? Porque Estados Unidos, ustedes saben, es aliado principal de Israel Pero también es aliado de Turquía Lo que favorecerá que diplomáticamente Estados Unidos tenga más influencia mundial Para alejar a Rusia de todo el mercado occidental Y aislar más a Putin y al Kremlin de todo el mundo ¿Pero tú qué opinas? ¿Crees que esto de alguna manera beneficia a Estados Unidos en contra de Rusia? Y sobre todo, porque hay que tenerlo en cuenta ¿Cómo piensas que va a favorecer a Occidente? Que dos de los principales ejércitos en el mundo Como lo es el ejército turco y el ejército de Israel Reabran sus relaciones diplomáticas Reabran sus relaciones diplomáticas ¿Crees que esto ayudará realmente a Occidente en contra de Rusia? Déjame tu opinión en la zona de los comentarios Y vámonos rápidamente con la quinta noticia del día de hoy Y es que desde Alemania Se lanzó el mensaje hacia todos sus socios europeos Y sobre todo a sus ciudadanos alemanes De que todas las reservas que tiene en este momento Alemania De gas natural alcanzarían para más o menos tres meses En el dado caso de que Rusia y Vladimir Putin Decidan cortar por completo el suministro de gas natural Algunos expertos están asegurando Que el objetivo de Alemania será prácticamente imposible Me estoy refiriendo al objetivo que tienen los alemanes De llegar al 95% de sus reservas de gas natural De aquí a noviembre Y que esas reservas aseguren el futuro invierno Que sabemos el gas natural va a ejercer un papel más que protagónico Sin embargo algunos otros especialistas Están asegurando específicamente de medios oficialistas rusos Que aunque Alemania llegue a tener las reservas de gas natural en 95% Será prácticamente imposible librar el invierno Hay que recordar que todo este problema se da a partir De las sanciones de Occidente en contra de Rusia Por su invasión a Ucrania Y también porque Alemania y otros países Se ha negado categóricamente a hacer el pago de gas ruso en rublos Como lo ha ordenado Vladimir Putin Y vámonos rápidamente con la sexta y última noticia del día de hoy Y es que desde Irán parecen estar dando mensajes positivos Para que se lleve a cabo la firma final del acuerdo nuclear Entre Occidente representado por la Unión Europea y Estados Unidos Y por el otro lado Irán Para que este no desarrolle su bomba nuclear Y haya otro país con bombas nucleares en el mundo Y es que desde Irán dijeron Tenemos buena voluntad con Estados Unidos Y queremos que todo vaya bien Tanto que les proponemos a los estadounidenses Intercambiar prisioneros Algo que ustedes ya saben En conflictos bélicos Es un gran mensaje de paz diplomáticamente hablando Pero tú que opinas ¿Crees realmente que Irán ponga su firma finalmente Al acuerdo nuclear y a la propuesta que tiene Europa y Estados Unidos? Déjame tu opinión en la zona de los comentarios Y bueno hemos llegado al final del video del día de hoy peregrinos Les recuerdo que me ayudarían muchísimo Si comparten este video en todas y cada una de sus redes sociales Si además me regalan su like Y también si me regalan su opinión en la zona de los comentarios También les recuerdo que si están escuchando esto desde Spotify No se olviden de seguir al podcast Si están viendo esto en Facebook y en Instagram Tampoco se olviden de seguir y de darle like a la página Además les recuerdo que si están viendo esto desde YouTube No se olviden de compartir el video en todas y cada una de sus redes sociales De suscribirse al canal Y además de activar la campanita para que les lleguen todas Y cada una de las notificaciones cuando suba un video nuevo de Geopolítica O de otras cuestiones a mi canal Como siempre lo hago peregrinos al final de cada video Les quiero agradecer muchísimo Porque es gracias al apoyo de todas y de todos ustedes Que yo puedo seguir dedicándome a lo que más me apasiona en el mundo Así que muchas, pero muchas gracias peregrinos Sin más por el momento nos vemos en el siguiente video de Geopolítica Hasta la próxima